Cha, 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 chamarrita de mi paco la mano De nada sirve ser bueno, ser simpático y amable Si cuando piden que hable, muestro el bien como algo ajeno De nada sirve que lleno de argumentos y razones De todas las opiniones se escuche solo la mía Si siembra mi simpatía tan solo desilusiones Hay que aprender a esperar con tesón y con paciencia Y desterrar la creencia de que todo va a andar mal Yo sé soñar con la gloria, no tengo miedo a la suerte Y le pregunto a la muerte, ¿dónde estará tu victoria? Si es malo el que insulta y miente y no dice la verdad Es malo el que nos la da, pero no completamente Si es malo el que comúnmente, tras de su mirada mansa De hacer daño no se cansa, porque es hijo del rencor Miren que es mucho peor, el que no siempre ha esperanza Hay que aprender a esperar con tesón y con paciencia Y desterrar la creencia de que todo va a andar mal Yo sé soñar con la gloria, no tengo miedo a la suerte Y le pregunto a la muerte, ¿dónde estará tu victoria? Y le pregunto a la muerte, ¿dónde estará tu victoria? Y le pregunto a la muerte, ¿dónde estará tu victoria? ¡Qué maravilla, eh! Arte y tradición ¡Qué variedad que tiene! Solamente tiene que ir de parte de Entremates y Guitar Calidad, variedad y precio, ¿dónde la encuentra? En Montevideo, calle San José Esquina, Río Negro, Galería Lice También en Colonia Sacramento y en Priápolis Arte y tradición Yerba Arminio presenta su homenaje a Cerro Largo Somos de Cerro Largo, tierra arachana Una gran familia que siempre se abraza De mates en el parque y mates en la plaza Mira si será linda que hasta vino el papa Somos de Cerro Largo